Se viene Nico, va a levantar un cento, un rebote en el camino, el remate de Facundo, un rebote en el arquero. ¡Gol! 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 De juventud, de juventud, de la lluvia, de la lluvia. Gastón Peralta encontró un rebote y el balón se viene para Volken, que está habilitado. Va a encarar el arquero, viene Volken, Volken, Volken para Elías Frías, Frías. ¡Sensacional 10! ¡Sensacional 10! Lo que sacó el arquero del deportivo no se puede creer, lo que por dios juventud. ¡Increíble! Lo veo a Peralta, sube también Santos a buscar el golpe de cabeza. Atención que está Fies en el segundo palo, vienes en tu cabezazo, remate de gol. ¡Gol! 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 ¡De las lluvias! El remate de García, que sale muy abierto, la viene a buscar allí. Peralta que saca otro centro más. ¡Gol! 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 Allí va a venir el centro, viene el centro contra el área, Cabral, ¡Gol! 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 Del deportivo al dado, lo hizo Joaquín, 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 Cabral. como siempre los goleadores están allí Nico Saavedra, pelota para Volker la mete, pelota para Peralta, está habilitado viene Peralta, Peralta, Peralta le pegó y 10, magnífico se quedó con ese balón allí va la lluvia, el centro de Cabral gol 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 de la lluvia, de la lluvia de la lluvia, de la lluvia de la lluvia, magnífico está parado Fernando Mambretti en el medio del arco allí va a dar la orden el juez toma Carrera, Trivedo, le pegó gol 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 del Deportivo al Dao con la suficiencia la capacidad, la clase de Baltasar Triverio de derecha a la base del parante izquierdo paradísimo quedó Fernando Mambretti que nada pudo hacer gol 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 gol